hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo a ver rápidamente les pongo en contexto el día de hoy es 2 de agosto del 2024 son las 6 y 1 de la tarde el día de hoy aproximadamente entre la 1 y 2 de la tarde en el distrito de cachapampa se reportó que en uno de sus anexos exactamente en choquibamba se estaba produciendo un incendio así que en este momento nos encontramos en este lugar no exactamente dónde está el incendio estamos aproximadamente a dos kilómetros a mí la información me llegó aproximadamente entre las 3 media de la tarde a las 4 de la tarde cuando me lo comentaron inmediatamente nos dirigimos a este lugar para ver qué está sucediendo ya que también me han comentado que algunas personas se han dirigido exactamente al punto del incendio para tratar de apaciguar este el fuego pero el cual lamentablemente no han logrado porque ahorita el fuego continúa como van a estar pudiendo ver en imágenes que he hecho las tomas con el dron el fuego estará abarcando al menos no sé una distancia de quizás un kilómetro entonces pues para apagar un fuego de esa magnitud es bastante complicado muy aparte de que las personas que van ponen en riesgo su vida también sería algo lamentable que suceda eso ahorita el fuego sigue sigue expandiéndose está lleno de humo este lugar como pueden ver ahí por ejemplo no sé si se logra ver en cámaras pero acá el fuego continúa hasta la parte alta y por aquí también donde se ve el humo más oscuro por esa parte hay bastante plantas que me han comentado que posiblemente el fuego va a seguir extendiéndose por esa zona miren el incendio en sí no sabemos exactamente dónde ha iniciado pero como pueden ver ahí donde se puede ver el humo más oscuro hace rato no estaba así seguramente en las tomas van a ver que no miren todo el humo que está generando toda esta parte y todo está así se ha llenado de humo toda esta zona y la parte baja se encuentra a ciguas entonces ahí pueden ver y por acá si se puede ver que aún el fuego persiste hay parte del fuego que está descendiendo y hay parte que está ascendiendo lamentablemente es un suceso muy triste que esté pasando esto ya que no ayuda mucho con la realidad de nuestra naturaleza la contaminación ambiental hoy pues es muy lamentable otro de los datos que quiero mencionar es de que en la parte donde está el incendio por la zona donde ha ido me comentan de que es una zona que ha sido forestada con pinos hay un aproximadamente de 25 mil plantas de pinos que ha sido forestada esa zona pero en sí ha habido más forestación más arriba pero como no sabemos todavía exactamente hasta dónde se ha propagado el fuego no tendríamos un dato exacto de cuántas plantas han sido afectadas así que el pino que les comento está en esa parte justamente por ahí por esa parte donde se había el humo más oscuro por esa zona ha sido forestado con pinos así de tú para arriba apagar o no? apagar o no? apagar o no? vete no se quiso apoder de no se puede de puta la llave apagar el viento y bajar donde nos dejaron la molocra va apagar pero vuelo se nos ha ganado para el otro lado sí donde está fuertaz eh es puro aliso pero no? claro es puro aliso hoy no saben ni que ha pasado? aquel cuesta de tuyo que es? ya esa cuesta la molocra va apagar de agua dichosa tu vuelo está bajando ve? ya ahí se subió la molocra va apagar pero nos ha ganado ya arriba de romerajra ese chaco no se sepraba más antes porque te aprime ya esa bajar nos ha ganado el viento ha dado la vuelo nos ha ganado de bajar ahora sí ya se agarra para abajo el choste ya se acabaría ve? ya se quemaría el choste el pie de choste está ve? sí pero para el otro lado también se ha pagado ya para llegar donde ya se quemó hasta ahí se empata aún ya todo se acabó ya no es nada ahí como podemos ver el humo se ha extendido toda esa zona y debajo de ese colchón de humo está la provincia de Siguas y más para acá donde detrás de ese cerro que se ve muy opaco está el distrito de Cachapampa el humo sigue por ahí ahí se ve para allá la vuelta está pasacancha y el origen del incendio ha sido más o menos por ahí y ya estaba en la vuelta que lo Walter y ahora se levantó ya ya está en la vuelta y ya está acá y ya está y ya está y ya está y ya está Música Por esa zona donde se ve, por acá, detrás de ese bosque, hay viviendas, hay personas que viven Imagínate con todo ese humo que está lleno ahorita Esas personas pues, si quieren cuidar su salud, que seguramente lo van a tener que hacer Van a tener que salir de esa zona, porque respirar todo el humo, inhalar todo ese humo va a ser muy dañino para su salud Miren por ahí En general todas las personas que viven por acá, tendrían que evacuar para no ser afectados por todo el humo que se está emitiendo ahorita Miren Posiblemente en cámara no se vea muy impactante Por ahí con las tomas de drone, esperemos que hayamos grabado lo más cerca posible Y ustedes mismos puedan ver lo crítico que está este lugar ahorita Ahí pueden ver todo el humo que está viendo Nosotros ya estamos descendiendo, de hecho el incendio está más en la parte alta Miren todo el humo De hecho por donde estamos caminando también está lleno de humo Solo que no se percibe mucho Porque está cerca Y por ahí, todito se ha llenado Miren todo el humo Miren todo el humo Miren todo el humo Y bien amigos, ya nos vamos a pasar a retirar de este lugar Bueno, ahí ya ustedes vieron imágenes lo que ha ocasionado este incendio Posiblemente en comparación de otros incendios a nivel del mundo que han sucedido Posiblemente este sea un pequeño Pero no deja de contaminar el medio ambiente Y muy aparte de eso pues que posiblemente ha afectado a 25 mil plantas de pino por ahí que fue forestado Y muy aparte de eso pues La flora y la fauna que existía en esa zona pues lamentablemente se ha quemado todo Y pues espero que este video sirva de reflexión Para aquellas personas que están viendo Y tener mucho cuidado pues más en esta temporada de agosto La temporada de verano aquí en la sierra pues Tener mucho cuidado con el fuego ya que Los vientos son fuertes Y mayormente los campos se encuentran Los pastos se encuentran secos Y eso ayuda pues a que el fuego se propague muy rápido Y este tipo de incendios podría provocar cosas mucho más graves Que es mejor prevenirlos Antes que lamentar O esperar a que suceda algo muy grave Para recién entrar en conciencia y pues cuidar el medio ambiente Así que amigos Espero que me ayuden a difundir este video Para poner un poco de conciencia Las personas que viven en el campo Las personas que irresponsablemente Ponen fuego por cualquier parte Y ocasionan este tipo de cosas Un saludo Gracias por ver el video.